¿Cómo estás? Te esperando Consolín, ¿qué crees? ¿Tienes club de fans? No A ver, este... Hoy vengo a hablarles de algo que fue misterioso de un vato que me cae bien porque me lo cargué como muchas veces ¿Arturo Mena? No, ese nunca me lo he cargado Este, ese se lo carga otro Que empieza con V Este, se lo lleva la... Bueno, pero espérate, y otro con CH También se lo carga la... ¿Tus primos? Mis primas, son femeninas, esas esas dos Bueno, la V no es tan femenina, pero esa es otra historia No, 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 si es, nomás que, bueno ya, no entramos en detalles Sí, sí, sí Es que es, eh... Sí, bueno, este... Fíjate que hay un tipo que fue misterioso bueno, no fue misterioso es uno de esos íconos del videojuego Bueno, vamos a hacer un poco de recapitulación del asunto, ¿ah? Estoy hablando de Romero Romero Bueno, en inglés es Romero Romero, Romero Así como Polina Rubio Romero, exacto Vicente Fernández Vicente Fernández Juan Gabriel Juan Gabriel Ok, ok John Romero Ok Fíjate que los Romero porque eran dos, ¿verdad? Pero no tienen un familiar de familiaridad de nada no se apellidaban Romero Hicieron uno de los mejores videojuegos de la historia Bueno, ¿qué? Se metió un poco mi dedo Ah ¿Sabes cuál es uno de los mejores videojuegos de la historia? ¿Cuál? Doom Boo Ay, ya sabes qué vas a decir Es que no me acordaba cuál era el apellido que le ponías a Doom Eh, pues Boo Sí, ya, ya recuerdo Obvio Bueno, pues hicieron el videojuego del Doom Boo ¿Verdad? Oh, qué nice Entonces ese videojuego pues ha tenido muchas iteraciones Que el Doom Que el Doom 2 Que el Doom 3 Que el Doom 64 Fíjate cómo se saltaron del 3 al 64 Qué fuerte Este Que el Doom Eternal Que el Doom 2016 Fíjate cómo se saltaron del 64 al 2016 No Del Eternal se regresaron mucho al 2016 Primero fue el 2016 Y después fue el Eternal Ah, es que lo dijiste al revés Pero, pues es que me acordé así Pero Ah, ok, ok Entonces, este Pues es un clásico, Guadalupe Romero Pero tú sabías dos romeros, ¿verdad? Este Bueno, más bien dos Jones Carmack y John Romero Eran los Jones No eran dos romeros Era Carmack y Romero John Carmack y John Romero Eran tocayos Un día, Guadalupe ¿Qué crees? ¿Qué? Que se pelean, mano Y que le dice el Carmack Nelsa Y te ves, chavo Y el Romero dice Pues ya me voy Al fin, que yo voy a hacer videojuegos Bien, perrón La realidad del asunto, Guadalupe Es que Ahí se supo la verdad De quién sabía hacer videojuegos Y quién no, mano ¿Cuál de los dos Jones Era el bueno? ¿El Romero? ¿O el Carmack? Fíjate que John Romero Pues se fue con toda la fama El vato Cereña, larga Metalero Así Haciendo promoción ¿Como tú, Consolín? No Haciendo la A mí me gusta la cumbia Ah Haciendo la promoción De acá Con se llama Del Doom Y salía acá Y el otro El Carmack Cerecito Nerdo Tocada Así Furo teclado Perrón Bueno Carmack se fue a trabajar A otros estudios Y Romero Pues qué crees que hizo Pues fundó su propio estudio Pues yo Yo soy bueno Para hacer los Dooms Yo lo hago Y por allá Corría el año Del 2000 Guadalupe Éramos jóvenes Y ya nos debía Este Tú que estás en la Kinder, ¿no? Yo creo ¿Cuál estás? Ya estás Bueno Y en el año 2000 Bueno, poquito antes Como en el 98 Más o menos Que el Romero dice Va a sacar un videojuego Eso Y no va a ser cualquier videojuego Ser el Videojuego Bueno Y le voy a poner el nombre Más épico del mundo Porque ya nos ganaron Doom Ya no se va a llamar Doom Se va a tratar De Disparos Y espadas Y entonces va a ser Como medio Samurai metalero Y le vamos a poner Daikatana Guadalupe Pero ahí no llegó la cosa Guadalupe Fíjate que El Romero Se atrevió a mucho Y el Romero Floreciendo Se atrevió mucho Y entonces que en un En un este ¿Cómo se llama? En una En una jugada del destino En una revista Publicó Algo así como John Romero John Romero John Romero's John Romero's About Suck his Bitch ¿Qué más o menos hay un poco En mi mal inglés que acabo de Resultar? John Romero's About No, Romero's About Bueno, John Romero's About About To Suck Suck ¿Será Suck? Sí, pues te va a hacer tú Sí, sí, sí Vas a Pronto vas a Digo, para la traducción Sería como pronto vas a ser La perra de Romero Eh Porque decía que Te iba a gustar tanto Daikatana Que Así ¿Qué crees Guadalupe? Pues que saquen Daikatana Sale para Nintendo 64 No lo tenemos En la colección Porque este baboso No lo he comprado El idiota ¿Pero qué crees? ¿Qué? Estaba programado Para tres consolas Por lo menos Playstation 1 Bueno, para PC también Eh Nintendo 64 Y Game Boy ¿Y qué crees? ¿Qué? Que fracasó Rotundamente Guadalupe Estaba re feo En laikatana Se juega lento Tiene bugs La historia está Para el perro Y hasta ladra Y te muerde No, la cosa Estaba horrible Guadalupe Y entonces resulta Resulta Que la versión De De Game Boy Pues qué crees Que dijeron Ay, perdón Ya no la vamos A tocar Y que no la sacan Guadalupe Sin embargo Guadalupe ¿Qué crees? Hubo un mercadillo Del mercadillo Es un decir ¿Verdad? Un mercadote En donde alguien En donde alguien Sí se atrevió A sacarlo Que es en el mercado Europeo Acá tenemos Daikatana Para el Game Boy Color ¿Cómo funcionaron ¿Cómo funcionaban Esos cartuchos? Guadalupe Tú comprabas Tu cartucho Virgen Como yo Virginal Entonces llegabas Al kiosco Así Imagínate El consulín Japonés De los años 2000 Hablas alienígena No Ese es otro Es japonés Tú no le sabes Ok Entonces ya Lo metías Al kiosco Y le seleccionabas El juego ¿Y qué crees Guadalupe? ¿Qué? Pues que se grababa El juego Que tú quisieras En tu Nintendo Power Ya te ibas A tu casa Todo japonés Feliz Lo ponías En tu consola Jugabas Y si el juego Se te aburría Pues volvías Al kiosco Con tu cartucho Lo volvías a poner Lo borrabas Era básicamente Una memoria USB Una flashcard ¿Por qué no salió De Japón eso? Porque imagínate La piratería Que hubiera habido Por acá Ahora esto rumbo ¿No? Entonces pues Para evitar Somos muy de esos Sí Para evitarse de eso Pues nada más Lo dejaron a los japonesitos Porque son muy educados Ahí también salió Daikatana Guadalupe Daikatana Del Game Boy O sea La única manera Que tenías Para conseguir Daikatana De Game Boy Era en tu flashcard Tipo Bueno Tu Nintendo Power Tipo flashcard De Japón O comprarlo europeo ¿Verdad? Eran las dos únicas formas En América Mira Vámonos Que me lo cargó Guadalupe ¿Sabes por qué Me lo cargué? ¿Por qué? Pues porque si ya Le había ido mal En el Nintendo 64 ¿Cómo le iba a dar A la pobre Game Boy? O sea No, no lo quisieron Ni probar Ni ver Ni nada Guadalupe El pobre Daikatana ¿Pero qué crees Guadalupe? ¿Qué? Tengo una mala noticia ¿Otra? Sí, bueno Aparte de que Se lo cargó La mala noticia ¿Sabes qué? Que de los tres Daikatana que había ¿Sabes cuál era el bueno? ¿Cuál? Este Este la neta Sí está bien bueno Este juego Mira Se parece tipo Al Zelda Al A la Link to the Path O al Link's Awakening O sea Este Daikatana La neta De John Romero Este Daikatana El de John Boy Sí vale la pena Mano Lo peor de todo El asunto Es que pues Nadie lo conoció Nada más como Cuatro europeos Y cinco japoneses Para resarcir Un poco el año Que ya estaba hecho Guadalupe En dos mil diez Guadalupe John Romero dijo ¿Saben qué vato? ¿Saben qué es mi juego? Yo hago con él Lo que yo quiera Y tómala Que libera el rom Guadalupe Y todo el mundo Pudimos tener acceso Al Daikatana De manera Oficial Entonces nada más Había que descargarlo Ponerle un emulador Bajarle algún cartuchito Y te pones a jugar El verdaderamente Bueno Daikatana El que sí te va a hacer Su Su playa Su doggie Su playa Su playa Ok Su playa en inglés Mal dicho Este Este juego La neta Sí está chido Sí vale la pena Ya me lo refiné Guadalupe Está bien bueno Esta es una versión Española Jolines Por lo tanto Está en español Pero también está en italiano En alemania En inglés Y en francés Va bene Aquí está Era Inglés Francés Italiano Fíjate en italiano Mira mi italiano No fin A ver A ver A ver En el No sé cómo se llama el número Dímelo Dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco 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 Ajá Cincuenta y cinco Espérame Este Dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco Dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco Dope Cristo Kagemishina usó I poteri Aquí se corta De la Daikatana Estoy diciendo La espada Più potente Que sea Mai Estata Fogliata Se corta Il tempo E comporsi Como Meditatore Supremo Tu sei Iro Min Delle poche Persone Sulla Terra A conoscenza Di Quanto Ha Accaduto Tu E Il Compito Di Scobare La La Ditatura Corrota E Riparare Le Injustazione Infinita Al Mundo Gracias Gracias Adios Este Pues si Señores Señoritas Señorotes Señorines El mejor Juego Daikatana La mejor Versión Daikatana Nunca La vimos Acá En América Nada La vieron Unos En Europa Y es Este Pero Si Tienen Chance Búsquenla Ya está Gratis Bueno Ustedes Me Entienden Está Liberada Por El propio John Romero Porque Como me Lo cargué No a John Romero Sino Al Juego Kemco La había Sacado En Europa John Romero Lo sacó En Todo el Mundo Por Los Robs Ya se puede Jugar La neta La neta Créanme El mejor Daikatana El mejor Juego De Romero Es el Daikatana Para el Gameboy Color Aparte Todo está Re bonito Se ve Muy bien Se juega Muy bien Y si les Gustó El estilo Gráfico Del Zelda Está Perrón Este ¿Quieren Ver Gameplay? Queremos Ver Gameplay Vamos A ver Gameplay Del Daikatana De Gameboy Olviden Todos Los Demás Daikatanas Están Bien Feos Vamos A ver Gameplay De Este D To D D D D D D D D Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.